Un paseo por el museo, qué mareo, qué cabreo, esto es feo, 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 si no lo veo, no lo creo. Postureo en el museo, el folleto me lo leo, pero dónde está el aseo, si no lo veo, no lo creo. Cachondeo en el museo, pitorreo, me bloqueo, ajetreo, qué jaleo, si no lo veo, no lo creo. Qué troleo en el museo, un torneo sin trofeo, un sorteo sin deseo, si no lo veo, no lo creo. Me mosqueo en el museo, el espolio y el saqueo han llegado a su apogeo, si no lo veo, no lo creo. Tiroteo en el museo, cuatro balas de fogueo, un combate de boxeo, unos perros y un trineo, vamos a dar un rodeo, dónde está el modo de empleo, te lo envío por correo. El ojo lo cojo, lo aflojo, lo arrojo, me enojo y me encojo, me sonrojo, lo recojo, lo mojo, lo pinto de rojo a mi antojo, lo pongo a remojo de reojo, me caigo de hinojos, trampantojos con despojos y un manojo de rayos infrarrojos, si no lo veo, no lo creo. Chismorreo en el museo, cuchicheo, cotilleo, agucheo, tarareo, quechorreo, pedaleo, traqueteo, lo estropeo, un gigantesco pigmeo, el dinero lo blanqueo. Un inmenso mausoleo para el sueño de Morfeo, con predominio europeo, si no lo veo, no lo creo. Jugueteo en el museo, yo lo pinto y coloreo, lo moldeo, aboleo, si no lo veo, no lo creo. Un cameo en el museo, de Morfeo a Ptolomeo, pasando por San Mateo, si no lo veo, no lo creo. Me peleó en el museo, lo meneo, lo golpeo, pisoteo, pataleo, si no lo veo, no lo creo. Picoteo en el museo, paladeo, saboreo, parpadeo, pestañeo, si no lo veo, no lo creo. Merodeo por el museo, yo lo pruebo y lo tanteo, mucha duda y titubeo, si no lo veo, no lo creo. Un paseo por el museo, que mareo, que cabreo, esto es feo, 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 si no lo veo, no lo creo. Postureo en el museo, el folleto me lo leo, pero ¿dónde está el aseo? Si no lo veo, no lo creo. Cachondeo en el museo, pitorreo, me bloqueo, ajetreo, que jaleo, si no lo veo, no lo creo. Qué troleo en el museo, un torneo sin trofeo, un sorteo sin deseo, si no lo veo, no lo creo. Me mosqueo en el museo, el espolio y el saqueo han llegado a su apogeo, si no lo veo, no lo creo. Tiroteo en el museo, cuatro balas de fogueo, un combate de boxeo, unos perros y un trineo, vamos a dar un rodeo, ¿dónde está el modo de empleo? Te lo envío por correo. Si no lo veo, no lo creo. Perdón. Perdón. Gracias.